Moda Accesorio Store, 8 años liderando en la pasión por la moda, encuéntralos en Facebook e Instagram Aporta minuto adicional, para continuar con más videos, suscríbete en nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todos los videos, te lleguen notificaciones y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional Bueno, súper contenta por los tres puntos más que nos llevamos a casa Agradecidas por la gente, por la hechada que está acá, que siempre nos acompaña También por Trujillo que siempre nos recibe bien, agradecidas por eso y nos vamos contentos con este resultado Empezamos a cenar la pelota, bueno, también tuvimos un poco de suerte, porque estuvimos clara Pero no subimos a aprovecharla, gracias a Dios a jugar la oportunidad en ese tiempo de abrir el marcador Y nada, como digo, trabajamos día a día para esto, ahora ya se dio estos tres puntos y ahora pensar en el siguiente Nuestro objetivo es ganar cada partido, nosotros no estamos pensando todavía en quedar primeras Y estamos punteras y queremos mantenernos ahí Hemos trabajado, como digo, toda la semana para esto, ahora esperar Vallejo Y cada partido es distinto, es una final y nosotros seguimos trabajando El objetivo de Alianza es campeonar, ser bicampeonas Obvio, primero pasar entre los cuatro, después llegar a una semifinal y campeonar Que es lo más importante de lo que buscamos todo el tiempo, ¿no? Bueno, sabemos que este hexagonal final, cada partido es una final Sabíamos que iba a ser un partido complicado, sabemos que Trujillo ha mejorado Está jugando en su casa, ha sido un partido complicado Pero lo hemos podido sacar adelante y ya pensando en el próximo domingo Alquillo Como te digo, creo que ha mejorado mucho, el resultado en Lima fue diferente Pero creo que acá han hecho respetar un poco la casa Y creo que nos han planteado un buen partido ¿Qué apuntan ustedes? ¿A dónde quieren ir? Nosotros apuntamos al bicampeonato y luego a la Libertadores Buenas tardes, sí, es un partido muy complicado Creo que este tipo de equipo son unos retos Los retos son para su mierda Tuvimos jugadas caras que nos pudimos completar Pero dimos todo en la cancha Lo hemos tomado de la mejor manera Porque para nosotros es un crecimiento Ya que somos muy pequeñas La mayoría del equipo, 15, 16 años Y creo que lo hemos asumido muy bien Estos dos intereses Exactamente, ya eso lo trabajaremos en el transcurso de la semana Para poder afrontar el siguiente partido Moda Accesorio Store 8 años liderando en la pasión por la moda Encuéntralos en Facebook e Instagram Aporta Minuto Adicional Para continuar con más videos Suscríbete en nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todos los videos Y te lleguen notificaciones Y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional Y así apoyar a nuestra página